¿Qué es el elmintos? Son gusanos redondos, ¿ya? Redondos o cilíndricos, ¿no? Mejor sería llamar cilíndricos, pero en la literatura lo que se encuentra como redondos, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Por acá tenemos a Trichuris trichura, por acá tenemos al famoso Enterobius, Enterobius vermicularis, ¿ok? Por acá tenemos al Ascaris, Ascaris lumbricoide, por acá tenemos al Estrongiloides estercolaris, ¿ok? Por acá tenemos a las Uncinarias, ¿ok? Por acá también vamos a ver, pues chicos, a lo que es la Triquineia, Triquineia, ¿correcto? Por acá vamos a ver a la Filarias, y por acá Toxocara, ¿ok? Muy bien, listo. Comencemos, doctores. La Triquineia. Recuerden que estos gusanos, elmintos nematodes, la Triquineia viene a ser intestinal, ¿ok? Afectación intestinal. Igual, Enterobius vermicularis intestinal, Ascaris lumbricoide intestinal, es también es intestinal, y Uncinarias también es intestinal. En cambio, Triquineia, tisular, igual que Filarias tisular, y Toxocara también tisular, ¿ok? Muy bien, Triquineia. O la Trichuris, Trichuris trichura. Esta tiene forma de gusano y forma de huevo. Justamente la forma de huevo viene a ser la forma infectante, ¿correcto? Que ingresa por día oral, no te olvides. Su hábitat viene a ser el colon, básicamente, ¿dónde? En el ciego, ¿ok? Lo más frecuente, chicos, es que sea forma asintomática, ¿ok? Pero si es que hace clínica, la presentación típica, chicos, viene a ser sangrados, ¿correcto? Sangrados que te llevan a anemia. ¿Qué tipo de anemia? Anemia ferropénica, ¿ya? Y también se asocia a prolapso rectal, ¿ya? Pero ¿en quiénes? En niños desnutridos, ¿ya? Tratamiento albendazol o mebendazol, ¿ya? Muy bien. Entre huevos vermiculares, también conocido como oxyurus, también conocido como oxyurus, ¿ya? Este, ah, y no te olvides, acá Trichuris, su huevito tiene una forma especial, tiene forma de barril, ¿ya? Muy bien, ahí está, forma de barril. Entre huevos vermiculares, chicos, también tiene forma de gusano y forma de huevo, ¿ok? Muy bien, forma de gusano y forma de huevo, ¿ya? Esta forma de huevo, chicos, es la forma infectante, que ingresa por dónde? Ingresa por vía oral, ¿ya? Su hábitat es el colon, también a nivel del ciego, básicamente a nivel del ciego, ¿ya? Lo más frecuente es que haga forma asintomática, ese es lo más frecuente. Pero si es que hace clínica, lo típico, chicos, es que haga prurito, haga eritema, prurito y peritema perianal, haga bruxismo, que es el rechinar de los dientes, ¿ok? También en niñitas puede hacer itu, es causa de vaginitis, y también, chicos, puede causar apendicitis aguda, al igual que en trichuris, apendicitis aguda también, ¿ya? Muy bien, listo. Acá es importante que recuerdes el famoso test de Grahan, test de la cinta adhesiva, y el tratamiento es con albendazol, ¿correcto? Acá sí es importante recordar la dosis, si es menor de dos años o si es mayor de dos años. Si es menor de dos años, 200 miligramos le das hoy día, y al cabo de una a dos semanas, repites otros 200 miligramos, acá serían 400 miligramos, y al cabo de una a dos semanas, otros 400 miligramos. Ascar y lumbricoide. Este, doctores, recuerden que es el gusano redondo más grande, ¿ya? Es el más grande, no te olvides. Tiene forma de gusano y forma de huevo. La forma de huevo viene a ser la forma infectante, y su huevo, chicos, tiene una forma especial, bordes mamelonados, ¿ya? Ingresa también por vía oral. Su hábitat es intestino delgado, básicamente, ¿dónde? En yeyuno, básicamente en yeyuno, ¿correcto? Puede hacerte el famoso ciclo de los, ¿ya? Te puede hacer el famoso ciclo de los. Recuerda que los que hacen ciclo de los, la mnemotecnia nasa, N, N, Cator, A de ansilostoma, S de estrangiloides y A de ascarlumbricoide. Este es el principal, ¿ya? Muy bien, ¿cómo hace ciclo de los? Entonces tiene una forma respiratoria, una clínica respiratoria y una clínica gastrointestinal. La respiratoria te puede ir con sibilantes, tos, hemoptisis, hemoptisis, y también te puede llevar, chicos, al famoso síndrome de Lueffler. Síndrome de Lueffler, que es una neumonitis eusinofílica aguda, autolimitada. Que te hace infiltrados bilaterales, que es un infiltrado eusinofílico, ¿ya? Gastrointestinal, chicos, síntomas inespecíficos, ¿ya? Y hasta te puede generar obstrucción, ¿correcto? Te puede generar también obstrucción, no te olvides. Muy bien. El tratamiento, doctores, es albendazol, mebendazol, ¿correcto? Principalmente utilizamos acá albendazol, ¿ya? Y le podemos agregar más o menos corticoide, ¿correcto? ¿Cuándo agregaría corticoide, doctor? Cuando estamos en un síndrome de Lueffler, ¿ya? Sale de piperacina también, ¿correcto? ¿Cuándo utilizaría sale de piperacina? Cuando hay obstrucción, ¿ya? Ahí puedes utilizar. Estronfilores estercolarii, doctores. Este es el más pequeño de los nematitis intestinales, el más pequeño, ¿ya? Muy bien. Tiene forma de gusano y forma de huevo. La forma de gusano viene a ser la forma infectante. ¿Cuál, doctor? La larva filariforme, ¿ya? La larva filariforme. ¿Qué ingresa por dónde? Ingresa por la piel, ¿correcto? Muy bien. Y puede haber transmisión indirecta, transmisión directa o auto-infestante. Esta auto-infestante es típico de pacientes inmunosuprimidos. Y esto es lo que te puede llevar a un shock séptico, ¿correcto? Tranquilamente te lleva a un shock séptico, sepsis, y muere el paciente por gran negativos, ¿ya? Muy bien. Su hábitat, chicos, intestino delgado, ¿ya? Hace clínicamente, cuando ingresa por la piel, hace la famosa larva currens, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá en la imagen, la larva currens, la entrada del parásito, ¿ya? También se ubica en el intestino, gastrointestinal, y hace síntomas inespecíficos, náuseas, vómitos, diarreitas, ¿ok? También existe un llamado síndrome de hiperinfestación. Pero este síndrome de hiperinfestación no cualquiera lo hace, lo hacen los pacientes inmunosuprimidos, ¿correcto? Muy bien. Recuerden, chicos, que la forma diagnóstica viene a ser la larva rhabditiforme, ¿ya? Rhabditiforme es la forma diagnóstica. Y tratamiento, acá especial, ¿no? Ivermectina, ¿ya? Acá su tratamiento es ivermectina. Uncinarias. Chicos, las uncinarias son dos, ¿ya? Son dos, el necator y el ansilostoma. Son las dos uncinarias, necator y ansilostoma. Tienen forma de gusano y forma de huevo, ¿correcto? La forma infectante también. La forma infectante viene a ser un gusanito, o sea, la larva filariforme. ¿Correcto? Filariforme. ¿Qué ingresa por dónde? También ingresa por piel. Entonces, recuerda, las que ingresan por piel acá, están angiloides y las uncinarias, ¿ya? Su hábitat, intestino delgado, ¿correcto? Y clásicamente te llevan a la famosa anemia ferropénica también. Anemia ferropénica. ¿Por qué, doctor? Porque estos parásitos, recuerda, que son hematófagos. Son hematófagos, ¿ya? Son vampiros. Tratamiento, doctores, albendazol o si no, mebendazol. ¿Ok? Muy bien. Los tisulares, doctores, son trichinella, filarias y toxocara, ¿ya? En trichinella, recuerda que la forma infectante viene a ser la larvita. Una larva enquistada. La larva enquistada. Dicha larva enquistada está en la carne de cerdo, por si acaso. E ingresa por la vía oral. ¿Por consumo de qué? De carne de cerdo. Por consumo de carne de cerdo, ¿ya? Mal cocida. Su hábitat, intestino delgado y también músculo. Puede ser músculo cardíaco o músculo estriado. No te olvides. Consumo de carne de cerdo mal cocida, ¿ya? Te puede hacer clínica gastrointestinal, por lo tanto, y en el músculo te hace miocitis. ¿Ya? Te puede llevar a miocitis. Tratamiento albendazol, ¿correcto? O si no, mebendazol. Y le puedes agregar corticoide. Le agregas corticoide cuando tiene miocitis. Ahí le puedes dar, ¿ya? Muy bien. En la filaria, recuerden que también acá tiene forma biológica. En la filaria, la forma infectante viene a ser la larva. ¿Correcto? La larva, que está en el mosquito. ¿Ya? La larva en el mosquito. ¿Qué mosquito, doctores? Mosquito cúdex. No te olvides. Mosquito cúdex. ¿Ya? Es la única que te estoy mencionando, que es por picadura del mosquito. Mosquito cúdex. ¿Correcto? La forma de microfilaria. ¿Correcto? La microfilaria es importante recordar. Su forma biológica de microfilaria, doctores, es la que se ubica a nivel de la linfa y a nivel de la sangre. Como se ubica a nivel de la linfa, obstruye la vía linfática, llevándote a elefantiasis. Llevándote a elefantiasis. ¿Correcto? Un edema duro en miembros inferiores. Tratamiento importante acá. Dietil carbamazina. Dietil carbamazina. ¿Ya? Toxocara. Podemos tener dos tipos, ¿no? Toxocara canis y toxocara catis. Recuerda que la toxocara es conocido como el ascaris del animal. ¿Ya? Es el ascaris del animal. Se parece bastante. Muy bien. Tiene forma de huevo, de gusano y huevo, entonces. La forma infectante es el huevo, que es igualito al del ascaris, ¿ah? Borde de mamelonado, solamente que más mamelonado. Forma de granada. ¿Ya? Ingresa por la vía oral. ¿Correcto? No te olvides acá. ¿Dónde está esa vía oral? Contacto con heces de animales. Heces de perro o heces de gato. ¿Ya? Muy bien. Tiene forma visceral. ¿Correcto? Que la cual, chicos, se ubica a nivel de las vísceras y se calcifican. A nivel de las vísceras, y vas a verlo simplemente como calcificaciones. ¿Ya? En cambio, la forma ocular. ¿Ok? Acá puede generarte ceguera. Tener cuidado con eso. Puede llevarte a ceguera por afectación de la retina. Tratamiento albendazol, mebendazol. Y también le voy a agregar corticoide cuando es la forma ocular. Corticoide tópico, en este caso. Corticoide tópico. ¿Ya? Muy bien, autores. Esos son los resumen integrales, entonces, de los elmintos nematodes. Muy bien, autores. Vamos a ver el resumen integral de infectología. Quienes hablas, soy yo, Ortiz. Muy bien, autores. Vamos a ver el resumen integral de infectología. El resumen de elmintos, platelmintos. ¿Correcto? Recuerden que los elmintos es lo mismo decir gusanos. ¿Ok? Y yo digo platelmintos porque son gusanos planos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué gusanos vamos a ver acá? Vamos a ver, pues, chicos, por ejemplo, las famosas tenias. ¿Ok? Por acá vamos a ver al famoso difilibotrum. ¿Ok? Difilibotrum. ¿Ok? Por acá vamos a ver al famoso equinococos granulosos. ¿Ok? Por acá vamos a ver la famosa fasciola hepática. Y por acá mencionaremos algunos más, ¿no? Que es el famoso chisostoma. ¿Correcto? Chisostoma. Por acá vamos a mencionar al clonorchis. ¿Ok? Y por acá vamos a mencionar también al paragonimus. Paragonimus. ¿Ok? Muy bien. Comencemos, autores, con tenias. ¿Ya? Vamos a mencionar dos tipos de tenias acá. La famosa tenia saginata. ¿Correcto? Y por acá la famosa tenia solium. Vamos a ver diferencias entre ellas. ¿Ok? Recuerda que la tenia saginata, chicos, es más grande. La tenia, en cambio, la tenia solium es más pequeña. ¿Ok? La tenia saginata, chicos, le gusta andar en grupo, en mancha. ¿Ya? En cambio, la tenia solium, como su mismo nombre lo dice, va sola. ¿Ya? Una no más. Acá la proglótides gravídicas tienen más de 12 ramificaciones. En cambio, la tenia solium, su proglótides gravídicas son menos de 12 ramificaciones. ¿Ya? ¿Ya? Recuerda que la tenia saginata, si bien es más grande y también viene en grupo, esta no tiene corona. En cambio, la tenia solium es una reina, si tiene corona, una corona de doble y ganchos radiada. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay hospedero definitivo, ¿correcto? Natural, hospedero intermediario natural y hospedero intermediario accidental. ¿Correcto? Veamos en cada uno de ellos. ¿Quién es el hospedero definitivo natural de la tenia saginata? Viene a ser el hombre. ¿Correcto? Viene a ser el hombre. Y la enfermedad que hace se llama teniasis. Muy bien. El hospedero intermediario natural de la saginata viene a ser el ganado vacuno. ¿Correcto? Y hace la forma de cisticerco. Y el hospedero intermediario accidental no existe, no hay. En cambio, la tenia solium, acá también el hospedero definitivo natural es el hombre, que hace la forma de teniasis. ¿Ok? Y hospedero intermediario natural, que viene a ser el cerdo. ¿Ya? Chanchito. ¿Y qué hace, pues chicos? La forma de cisticercosis. ¿Ok? Acá sí tiene hospedero intermediario accidental, que viene a ser el hombre. Y hace, se comporta como un chanchito. Es decir, hace la forma de cisticercosis. Entonces, vamos a ver dos enfermedades entonces. Vamos a ver la teniasis. ¿Correcto? Teniasis que puede ser por tenia saginata y tenia solium. Y vamos a ver la cisticercosis, que solamente es por tenia solium. ¿Ok? En la teniasis, chicos, recuerden que tiene que comer carne de cerdo. ¿Ya? O carne de vacuno. ¿Ok? Es decir, tiene que comer el cisticerco. Esa es la forma infectante. ¿Ya? Ingresa por vía oral. Esta es la forma infectante. El cisticerco. De la carne de cerdo o carne de vacuna. Su hábitat intestino delgado. Su hábitat intestino delgado ya se química gastrointestinal. Inespecífica. Náuseas, vómitos. ¿Correcto? Náuseas, vómitos, diarreita, dolor abdominal. ¿Ya? También te puede generar obstrucción en algunos casos. Y su tratamiento, como ven, platelminto, que es prasicuantel. No te olvides. Platelmintos, plasicuantel. ¿Ya? Hacia cuarote. Prasitisercosis. Acá, chicos, tiene que el paciente, en las heces del mismo paciente, ingiere los huevitos. Esa es la forma infectante acá. Los huevitos. Que ingresa por vía oral. En la secuencia, ano, mano, boca. No te olvides. ¿Ok? Muy bien. Luego se ubica en todas las partes de tu cuerpo. Por ejemplo, cerebro. Por ejemplo, en ojos. Por ejemplo, en músculo. Incluso, corazón. ¿Ya? Ahí se suele ubicar. Es el hábitat. Muy bien. En cerebro, doctores. Recuerda que puede hacer clínica neurológica. ¿Ya? Típicamente, las convulsiones. No te olvides. Las convulsiones. ¿Ya? Muy bien. El manejo, ¿cómo es? Lo tengo que hospitalizar al paciente para darle, pues, chicos, corticoide y darle su famoso albendazol. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde es más beneficioso el albendazol? Cuando se ubica el cisticerco en el cerebro, pero a nivel parenquimal. ¿Ya? Parenquimal. Hay más beneficios porque es más vascularizado. Estamos hablando cuando es neurológico, ¿ya? Cuando se ubica en el cerebro. Muy bien. Difilibotron, chicos. Recuerda que esta es la tenia más grande. Esta viene a ser la tenia más grande. ¿Correcto? El hospedero definitivo natural viene a ser el hombre. No te olvides. Viene a ser el hombre. El hospedero intermediario viene a ser los crustáceos. ¿Correcto? El hospedero intermedio natural es los crustáceos o los pescados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este paciente, ¿cómo es que adquiere el parásito? Por consumo de pescados. En el cual tenemos la forma infectante, que es la larva plerocercoide. Larva plerocercoide. E ingresa por la vía oral. ¿Ya? Su hábitat intestino delgado. ¿Dónde? En ilion terminal. Ilion terminal. ¿Ya? Y te lleva anemia megaloblástica. Doctor, ¿por qué anemia megaloblástica? Porque recuérdate que este consume la vitamina B12, el difilibotrum. ¿Ya? Tratamiento como buen platelminto. Prasicuantel. ¿Correcto? Como buen platelminto que es. En equinococura anuloso, doctores. Recuerden que tenemos hospedero definitivo natural. Que viene a ser los perros, los lobos. ¿Correcto? Perros, lobos. El hospedero intermediario natural. Que viene a ser la ovejita. ¿Ok? La oveja. Y el hospedero intermediario accidental. Que viene a ser el hombre. ¿Correcto? Este recuerda que hace la teniasis. Este hace el famoso quiste hidatídico. Y este, por lo tanto, el hombre se comporta igual. Forma el quiste hidatídico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que adquiere este parásito? Allá. Se pone en contacto con heces del perro. ¿Ya? Eses del perro, lo cual contiene el huevito. Es la forma infectante. Y por lo tanto, ingresa por vía oral. ¿Dónde se ubica? El primer lugar de ubicación de su hábitat, hígado, lado derecho. Por eso es que puede venir, chicos, puede venir con dolor, masa, ¿no? A nivel del hígado, o sea, patomegalia e ictericia. ¿Ya? Otro lugar, doctores, viene a ser el famoso pulmón. También en el lado derecho. Y puede venir con la famosa vómita hidatídica. ¿Ya? La famosa vómita hidatídica. Justamente cuando se rompe en la radiografía, en el pulmón, tú puedes encontrar el signo de doble arco. Signo de doble arco o el signo del camalote. ¿Ya? Signo de doble arco o signo del camalote. Para el tratamiento, recuerda que el tratamiento es quistectomía y le puedo agregar el método PAIR. ¿Qué es el método PAIR? Punción, aspiración, inyección y reaspiración. ¿Qué inyecto? Alcohol o soro hipertónico. ¿Ya? Y antes de la cirugía le puedo dar antiparasitario tipo albendazol y después de la cirugía también albendazol. ¿Ya? Muy bien. Fasiolepática, chicos. Acá lo espero definitivo natural. Viene a ser el ganado vacuno. ¿Correcto? O, si no, ovino. Ese es el espero definitivo natural. ¿Quién es el espero definitivo accidental? Acá es el hombre. ¿Ok? Mira, se comporta como definitivo accidental. ¿Quién es el espero intermedio natural, chicos? Viene a ser el caracol de la familia Lammidae. ¿Ya? Caracol de la familia Lammidae. Muy bien. ¿Cómo es que adquiere esto el humano? Ok. Se consume berros, los cuales tienen la forma infectante, que es la larva metacercaria. Larva metacercaria es la forma infectante. Por lo tanto, ingresa por vía oral. ¿Correcto? Ingresa por vía oral. Muy bien. ¿Y este, doctores? ¿Dónde se va a ubicar? Se va a ubicar en la vía biliar. Se ubica en la vía biliar intrahepática. No te olvides. Por eso te puede llevar a hepatomegalia. En el cuadro agudo, hepatomegalia. Con una gran, pero gran, eosinofilia. No te olvides. Es el que más eosinofilia hace. ¿Ya? Y luego te va a llevar a itericia. ¿Correcto? Muy bien. Tratamiento triclavendazol. Acá el tratamiento es triclavendazol. ¿Ya? Muy bien. Chisostoma. Chisostoma, chicos. ¿Ya? ¿Cómo es que lo quiere el paciente? Ya. Se pone en contacto con la larva cercaria. La larva cercaria. ¿Correcto? Esta larva cercaria, ¿dónde está? En el agua de río. ¿Correcto? En el agua de río. ¿Ingresa por dónde? Por la piel. Ya, no te olvides. Ingresa por la piel. Se ubica en el sistema venoso portal. Ahí es su hábitat. Sistema venoso portal. ¿Ya? En el cuadro agudo te puede llevar a un síndrome. Síndrome de Katayama. Síndrome de Katayama. Y en el cuadro crónico se ubica en el trato gastrointestinal y se ubica también en la vía urinaria, por si acaso. ¿Ya? Tratamiento, doctores, como buen platelamiento que es, para psicoantel. Clonorchis. ¿Ya? ¿Por qué lo adquiere el humano? Porque se consume peces de río. El cual tiene la forma infectante. ¿Cuál es la forma infectante? La larva metacercaria. La larva metacercaria. Por lo tanto, ingresa por vía oral. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde se ubica? En la vía biliar. Su hábitat es vía biliar. Por eso, a esta clonorchis le conocen como la fasciola hepática oriental. ¿Ya? Y hace una clínica parecida, like, a la colangitis. Parecida a la colangitis. Tratamiento, como buen platelamiento que es, para psicoantel. Paragonimus. Paragonimus, chicos, el humano lo adquiere por consumo de cangrejos. Por cangrejo de río. ¿Ya? El cual va a contener la forma infectante, que es la forma de larva metacercaria. Larva metacercaria. Por lo tanto, ingresa por la vía oral. ¿Ya? Su hábitat viene a ser el pulmón. Acuérdate, mira. Es el único que te he dicho que es el pulmón. ¿Correcto? Y hace una clínica, like, parecida a la TB o parecida a la bronquitis. ¿Por qué, doctor? Porque el paciente viene tosiendo, tosiendo. Tratamiento, es para psicoantel, como buen platelminto que es. ¿Ok? Muy bien, doctor. Este es el resumen integral, entonces, de los platelmintos. En el número 3, vamos a ver el resumen integral de infectología. Quienes saben, soy John Ortiz. Vamos a ver, doctores, el resumen integral, ¿ok? De infectología del tema de protosuarios. ¿Ya? Vamos a ver los protosuarios más importantes, doctores. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, por acá, lo que es la Yardia Lamblia. ¿Correcto? Yardia Lamblia. Vamos a ver por acá también la Entamueva histolítica. ¿Correcto? Entamueva histolítica. Por acá vamos a ver las amevas de vida libre. ¿Correcto? También llamadas con los comecerebros, ¿no? Y por acá vamos a ver el valentidium coli. ¿Ya? Muy bien. Comencemos, doctores. Yardia Lamblia. Recuerden que este, doctores, tiene forma de trofosoito y forma de quiste. ¿Correcto? Trofosoito y quiste. Justamente esta forma de quiste es la forma infectante. Que ingresa por vía oral. ¿Ok? Fecalismo. Su hábitat, doctores, es a nivel intestino delgado. Básicamente, duodeno y yeyuno proximal. ¿Ok? Si te piden marcar uno de ellos, prefiere marcar duodeno, por favor. Lo más frecuente, chicos, es que haga forma asintomática. Eso es lo más frecuente. ¿Correcto? Pero, ¿cuál es lo típico, doctor? Ah, lo típico es que haga una diarrea mala absortiva. ¿Correcto? Recuerda que también cursa con lientería. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento de elección. Recuerden que es metronidazol. ¿Ya? Como ven, por tu usuario, ¿qué es? Su tratamiento de elección de metronidazol. Ahora, sería importante que te acuerdes la dosis. Para adultos, 250 miligramos le vamos a dar por bioral cada 8 horas. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, si es niño, vamos a darle acá 5 miligramos por kilo cada 8 horas. ¿Correcto? Y eso, ya sean niños o adultos, le vamos a dar por 5 días. ¿No? ¿Correcto? 5 a 7 días, pero 5 días sería bueno que te acuerdes. ¿Ya? La metronidazolítica también tiene forma de trofosfidito y forma quística. La forma quística viene a ser la forma infectante, que ingresa por vía oral. Es decir, fecalismo. ¿Correcto? Su hábitat es al nivel del colon. Su hábitat es al nivel del colon. ¿Correcto? Muy bien. Lo más frecuente, recuerden chicos, lo más frecuente es que haga clínica o presentación asintomática. Pero lo típico, lo clásico, es que haga, pues, diarrea de tipo disentérica. ¿Correcto? Diarrea disentérica. También te van a hacer los famosos amebomas. ¿Ya? A bemomas, que recuerda que puede ser hepático o intestinal. ¿No? Hepático intestinal. ¿Ya? Cualquiera de ellos. Claro, hay otras presentaciones más, ¿no? Recuerda que su contenido de la ameboma es pardo rojizo. Pardo rojizo. ¿Ya? Y este ameboma puede generar obstrucción, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Para la forma asintomática, acá tenemos que darle un antiparacidad interluminal. Por ejemplo, furuato de diloxanida. Furuato de diloxanida. Pero cuando es sintomático, chicos, acá tenemos que darle tratamiento de dirección, que viene a ser metronidazol. Como buen parásito protosuario, metronidazol. ¿Correcto? ¿Cuánto es la dosis, doctor? Ah, si es adulto, 500 a 750 miligramos. ¿Correcto? Cada 8 horas. ¿Ok? Muy bien. Y si es niño, le vamos a dar 35 a 50 miligramos por kilo por día. 35 a 50 miligramos por kilo por día. ¿Ok? Muy bien. Y esto le vamos a dar por más tiempo. Por 7 a 10 días. ¿Ya? Muy bien. Luego de este tratamiento, tenemos que complementarle igual con furuato de diloxanida. ¿Ya? Muy bien. En las amevas de vida libre, quiero que te acuerdes de tres de ellas. Tenemos a la negleria. ¿Correcto? Negleria. Tenemos a la acantamueva y a la balamutia. ¿Correcto? Negleria, acantamueva y balamutia. La negleria, doctores, recuerden que ingresa por la vía aérea superior. ¿Correcto? Y te hace la enfermedad conocida como meningitis, una amebiana primaria. ¿Correcto? Que tiene una presentación más aguda. Acuérdate de eso. Presentación más aguda. ¿Ok? En cambio, la acantamueva puede ingresar por los ojos o puede ingresar también por la vía aérea. ¿Correcto? Tanto superior como inferior. Ahora, esta balamutia también puede ingresar por vía aérea y las dos hacen la misma enfermedad. ¿Cuál, doctor? La encefalitis. ¿Correcto? Encefalitis amebiana, granulomatosa, granulomatosa, subaguda crónica. Si te das cuenta, mira la diferencia. ¿Ya? Esta es aguda y esta es subaguda crónica. ¿Ya? A nivel del ojo, ¿qué hace, doctor? Queratitis. La acantamueva puede hacerte queratitis. Recuerda que en el ojito hace en forma de anillo. ¿Ya? Una úlcera en forma de anillo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, valentidium coli. Recuerden que valentidium coli, chicos, es el protosuario más grande. Es un protosuario más grande. ¿Ya? Y es un protosuario ciliado. Dicho C de paso, es el único protosuario ciliado que ataca al hombre. También tiene forma de trofosodito y forma quística. La forma quística viene a ser la forma infectante, que ingresa por vía oral. Recuerda, este tiene que estar en contacto con las S de los cerdos. S de chanchitos. ¿Ok? Muy bien. Su hábitat viene a ser a nivel del colon. ¿Ya? Su mismo no lo dice. Valentidium coli. Muy bien. Su forma más frecuente, como te dije, es la forma asintomática. ¿Ya? Pero la forma típica, doctores, viene a ser diarrea de tipo disentería. Disentería. ¿Ya? Para adultos o mayor de 8 años, tenemos que darle tetraciclina. ¿Correcto? Pero para pacientes menores de 8 años o gestantes, acá podemos utilizar metronidazol. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a hablar, doctores, ahora de otros parásitos protusarios especiales. Como por ejemplo, acá vamos a poner leishmania. ¿Correcto? Por acá vamos a poner al plasmodium. ¿Ok? Y por acá vamos a poner al tripanosoma. ¿Ok? Muy bien. Hablemos de leishmania, chicos. La leishmania, ¿ok? Obviamente te va a generar lo mismo. La misma enfermedad, ¿no? Leishmania también sí se llama la enfermedad. Y la causa más frecuente, doctores, o el tipo más frecuente de leishmania que tenemos acá en el Perú, es la leishmania brasilensis. ¿Ya? Brasiliensis. ¿Correcto? Es la más frecuente que tenemos en el Perú. Esta tiene formas biológicas. Por ejemplo, tenemos la forma promastigote. Promastigote. Y la forma amastigote. Recuerda que la forma promastigote es la forma infectante. Y la forma amastigote es la forma diagnóstica. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién es el vector? Este es el vector. Lo que viene a ser la famosa lutzomía. ¿Ya? La lutzomía viene a ser el vector. ¿Correcto? Viene y te inocula. ¿Qué te inocula? La forma infectante, que es el promastigote. ¿Ok? Formas clínicas, doctores. Tenemos acá a la forma cutánea. Tenemos a la forma mucocutánea. Y tenemos a la forma visceral. ¿Correcto? Muy bien. Por cierto, esta forma visceral no hay en el país. ¿Ya? No lo tenemos acá en el país. ¿Por qué, doctor? Porque esta forma visceral es causada por la leishmania donovani. ¿Correcto? Causada por la leishmania donovani. Esta cutánea es también conocida como uta. O también llamado como cutánea andina. ¿Ya? También la llaman así. La mucocutánea es conocida como la espundia. Y la visceral es conocida como calazar. Recuerden que la forma cutánea viene con una úlcera, parecida a la sífilis primaria, ¿no? Igualita. Tiene resurrección espontánea también. La mucocutánea, la espundia, se caracteriza por este signo. Signo de nariz de tapir y que luego se perfora. ¿Ya? Y la forma visceral se caracteriza por fiebre, una gran visceromegalia, ¿ok? Hace anemia, hace leucopenia, ¿ok? Hay enopatías, etc. Muy bien. Para el diagnóstico, a estas dos puedo yo pedirle biopsia o si no, raspado de la lesión. En donde voy a ver la forma diagnóstica que es la forma de amastigote. ¿Ya? En cambio, acá en visceral, yo le puedo pedir estudio de sangre o de médula ósea. ¿Ok? Muy bien. Para el tratamiento, doctores, para lo que es la forma cutánea, ¿ok? Forma cutánea. Por acá vamos al tratamiento que sería el estivogluconato, estivogluconato de sodio. En cambio, si es mucocutánea, pregúntate, ¿es leve o es grave? ¿Ya? Si es leve, le damos lo mismo. Estivogluconato de sodio. Si es grave, le damos anfotericina B. ¿Ya? Doctor, y para el calazar, también damos estivogluconato de sodio. Estivogluconato de sodio. Ahora, si no remite con esto, le damos anfo B. Si no, anfo B. ¿Ya? Muy bien. Para plasmodium, recuerden que plasmodium es la causa de malaria. ¿Ya? Vamos a hablar acá de malaria. Muy bien. Tenemos varios tipos de plasmodium. ¿Ya? La causa es el plasmodium. Este tiene varios tipos. Tenemos el bivax. Tenemos el falciparum. Tenemos el malariae. Y tenemos el ovale. El bivax, recuerda que es el más frecuente. El malariae es el más grave. Hace formas graves. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que el bivax y el ovale son los únicos que te pueden hacer forma de hipnozoito. Y es importante que recuerdes esto porque la forma de hipnozoito es la que te va a predisponer a recaídas. ¿Correcto? Es importante tratarlas entonces. ¿Ya? ¿Quién es el vector, doctores? El vector viene a ser el mosquito anófeles. En este caso es el mosquito anófeles. ¿Ok? Muy bien. Y este mosquito anófeles te va a brindar la forma infectante. ¿Quién es la forma infectante? Es el esporozoito. Es la forma infectante. ¿Ok? Y este anófeles, ¿qué es lo que succiona? ¿No? De un paciente el gametocito. Es lo que succiona de un paciente. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que en la clínica tiene una tríada clásica. ¿No? Fiebre. ¿Correcto? Cefalea y anemia. ¿Ya? Fiebre. Cefalea y anemia. Y recuerda que esta fiebre puede ser una terciana o puede ser una cuartana. ¿Quiénes hacen terciana? VIVAX y falcíparo. ¿Quiénes hacen cuartana? El malaria. ¿Ya? Puede hacer forma grave. Cuando hace forma grave, doctores, piensa que este es el falcíparo. ¿Ya? Forma grave. Para el diagnóstico, chicos, tenemos que pedirle esto de acá. La famosa gota gruesa. ¿Ya? Gota gruesa. En la cual vamos a ver los hematíes parasitados. ¿Correcto? Para el tratamiento, depende si es VIVAX y malariae. VIVAX y malariae. Vamos a dar cloroquina más primaquina. ¿Ok? En cambio, si es falcíparo, acá vamos a dar artesunato más mefloquina más primaquina. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasaría si con la cloroquina y primaquina no responde? O sea, hay falla terapéutica. Puedo darle lo mismo. Artesunato, mefloquina y primaquina. ¿Ok? Recuerden, doctores, que la cloroquina va a atacar. La cloroquina ataca al esquizonte eritrocitario. Y la primaquina ataca al esquizonte hepático, al hipnozoito y al gametocito. ¿Ya? Es importante que recuerdes eso. Muy bien. También existe profilaxis, ¿no? La profilaxis, recuerda, que se hace antes, durante y después. Cuando digo después, me refiero a cuatro semanas después de salir de la zona de exposición. ¿Ya? El tripanosoma, doctores, es la causa de enfermedad de Chagas. ¿Ya? ¿Pero qué tripanosoma, doctor? El tripanosoma cruci. ¿Ok? Tripanosoma cruci. Este tiene tres formas biológicas. La forma de tripomastigote. ¿Ok? La forma de amastigote. Y la forma de epimastigote. Recuerden que la forma de tripomastigote es la más importante. ¿Por qué? Porque es la forma infectante y es también la forma diagnóstica. El epimastigote, recuerda, que es la forma en el vector. Y el amastigote es la forma intracelular. ¿Ya? Doctor, por cierto, ¿quién es el vector? El vector es conocido como el triátomo infectan. Triátomo infectan. También conocido como chirimacha o bananón. ¿Ok? En la fase aguda de tripanosoma, lo que va a haber es fiebre, el famoso signo de Romaña. Signo de Romaña. O si no, el chagoma, que viene a ser una úlcera a nivel de la piel. El chagoma. ¿Ya? Muy bien. En la forma crónica, en cambio, doctores, todo se va a agrandar. ¿No? Aparece cardiomegalia. ¿Ok? Esófagomegalia. Esófagomegalia. Y megacolumn. ¿No? Todo se agranda. ¿Correcto? Muy bien. Acá, doctores, ¿qué prueba tenemos que pedir para hacer el diagnóstico en la fase aguda? Tienes que pedir gota gruesa también. ¿Ya? En cambio, en la fase crónica, solamente podemos evidenciar que hubo un chagas, que hubo un chagas en el paciente. Tienes que pedir el ISA para detectar anticuerpos. ¿Ya? Para el tratamiento, recuerden que vamos a dar benznidazol y nifurtimox. Benznidazol y nifurtimox. ¿Ok? Muy bien, doctores. Este es el resumen integral, entonces, de protozoarios. Muy bien, otra vez. Veamos el resumen integral de infectología. Aquí no se habla, soy John Ortiz. Vamos a ver el resumen integral de infectología del tema de rabia, ¿no? Que es causado por el virus de la rabia. ¿Ok? Muy bien. Veamos por acá. Este virus de la rabia, chicos, ¿ya? Quiero que te acuerdes de la siguiente manera. ¿Ok? Muy bien. Mira ese símbolo que he puesto ahí. ¿Ya? Muy bien. Primero, es un virus ARN, ¿ya? Así acuérdate. Es un virus ARN. Todo es R para mí y L, ¿ya? Es un tipo de virus rabdovirus. Es un rabdovirus. ¿Ya? ¿Pero de qué género? Porque he puesto la L acá. Del género lisavirus. ¿Correcto? Del género lisavirus. ¿Ya? Ahora. Y es un virus, recuerda, neurotropo. Es un virus neurotropo. O sea, tiene tropismo por el sistema nervioso central. Ese es su objetivo. ¿Ya? Esta imagen es la del virus, chicos. Y mira, característicamente. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de bala. Datito. Tiene forma de bala. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo ingresa el virus? Y el virus ingresa por una mordedura. Recuerden que la mordedura, ¿ok? De un animal. Y el animal más importante, el más importante, viene a ser la mordedura de perro, la mordedura canina. ¿Ok? Es la más importante. Muy bien. Y ahí se va a generar la herida o la lesión. Esta herida, doctores, ¿ok? Podemos clasificarla de dos maneras. Herida no grave o herida grave. Doctor, ¿cuándo digo que es una herida grave? Cuando afecta la cabeza, que incluye el cuero cabelludo, la cara, ¿ok? Y también el cuello. ¿Ok? También, doctores, recuerden, pues, que herida grave cuando es grande, cuando es extensa y profunda. Cuando es múltiple también. ¿Ya? Y también, pues, doctores, en los pulpejos de dedo de la mano, dedo de los pies y en genitales. ¿Ya? Esos son los lugares en los cuales si se da una herida, una mordedura, yo diré que es una herida grave. Y es importante que reconozcas cuando es grave porque de eso depende del manejo. ¿Ok? Muy bien. Este virus, su objetivo, chicos, es llegar a la unión neuromuscular o a las terminaciones nerviosas. ¿Ok? Una vez que ingresa a las terminaciones nerviosas, sube, asciende por los nervios periféricos. Asciende por los nervios periféricos. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, chicos, llega a la médula espinal. Llega a la médula espinal. Luego, sigue ascendiendo, miren el camino, sigue ascendiendo para que llegue al sistema nervioso central. Ese es su objetivo. ¿Ok? Un sentido retrógrado, si te das cuenta, del sistema nervioso central. Y luego, sigue un camino centrífugo. Y luego, un camino centrífugo. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Inclusive, puede llegar al ojito, puede llegar a glándulas, glándulas salivales, por ejemplo, o a los diferentes órganos. Entonces, puede llegar luego al ojo, puede llegar a glándulas salivales, o puede llegar a otros órganos. Por diseminación centrífuga. Otros órganos. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la clínica, doctora, tenemos que recordar que el periodo de incubación puede ser muy largo. Puede durar hasta meses. Incluso, hay reportes que se dicen años. Luego, entra en un periodo prodrómico. Prodrómico, que se caracteriza por síntomas generales. ¿Ya? Síntomas generales. Y este prodromo suele durar menos de una semana. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es característico que estos síntomas generales se acompañen de parestesias. ¿Ya? Es característico que se acompañen de parestesias. ¿Ok? Alteraciones sensitivas. A nivel, o en la zona de la herida. O en la región del cuerpo donde se da la mordedura. ¿Ok? Muy bien. Estas parestesias tienen una irradiación proximal. ¿Ya? Irradiación proximal. Muy bien. Ahora, luego de esto, viene el periodo clínico. Clínico propiamente dicho. En el cual hay dos presentaciones clínicas. ¿Ya? Dos presentaciones. 80% de los casos, chicos, hace una clínica llamada encefalítica. La rabia encefalítica. ¿Ya? Y un 20% de los casos, hace una rabia paralítica. ¿Ok? Rabia paralítica. Muy bien. ¿Por qué se caracteriza la encefalítica, doctores? Se caracteriza por la hidrofobia. Hidrofobia. ¿Ok? Esto, por si acaso, por temor o reacción ante tomar agua, por si acaso. Aerofobia también. Aerofobia. A la inspiración. ¿Ya? Cuando inspira el paciente. ¿Qué más, doctores? Puede hacer contracturas faciales e incluso puede hacer opistótonos. Opistótonos. ¿Ok? También puede hacer alteraciones del sistema nervioso autonómico. Alteraciones autonómicas. Y también alteraciones sensoriales. ¿Ok? En cambio, la paralítica. La paralítica, doctores, va con un... Es una parálisis facial. Una parálisis flácida. Ascendente. Muy parecido al síndrome de Gillian-Barré. Muy parecido al síndrome de Gillian-Barré. ¿Ya? Pero a diferencia de Gillian-Barré, que es netamente simétrico bilateral, esta primero comienza en un lado, ¿correcto? Comienza en un lado donde se ha dado la mordedura y luego se vuelve bilateral, que puede ser asimétrico o simétrico por si acaso. Pero es parecido al Gillian-Barré. Muy bien. Luego de esto, chicos, luego de esto, de esto, el paciente va a desarrollar alteraciones tipo coma y lo puede llevar a la muerte. Lo lleva a la muerte. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que un signo, el signo anatomopatológico característico de este tipo de pacientes es el famoso cuerpo de Negri. ¿No? Los cuerpos de Negri. ¿Ya? Característico de rabia. Muy bien. Luego tenemos la profilaxis. Tenemos que acordarnos la profilaxis. ¿Ya? Puede haber profilaxis, chicos, pre-exposición. Una profilaxis pre-exposición que lo hacemos con la vacuna. Vacuna de cultivos celulares, BCC. ¿Ok? Muy bien. ¿Esto en quién se aplica? En personas que tienen alto riesgo de infectarse con rabia. ¿Ok? Se aplica en tres dosis. ¿Ok? Día cero, día siete y día veintiocho. ¿Ok? ¿Por qué vía? Vía intramuscular. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la post-exposición, post-exposición, post-una mordedura, por ejemplo, ahí tenemos que hacer manejo de la herida. El manejo de la herida incluye, pues chicos, el lavado con agua y jabón. ¿Correcto? A chorro. Y también, pues, no suturar la herida. Lo otro en el manejo post-exposición es la observación del animal. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Por diez días. No te olvides. Observación del animal por diez días. Ahora, ¿qué va a pasar, doctores, sobre el uso del suero y sobre la vacuna de cultivos celulares? ¿Ok? Para el uso del suero, ¿ok? Que se aplica por vía intramuscular, por cierto, o la vacuna de cultivos celulares que también se aplica por vía intramuscular, ¿cuándo lo vamos a dar? Ya. Eso depende. Depende del animal. ¿Ok? Y también, doctores, depende, pues, de la herida. ¿Ya? Rápidamente, entonces, vamos a recordar de esta manera. ¿Ok? Digamos que tenemos un animal no sospechoso, ¿ya? No sospechoso. Y la herida es no grave. Herida no grave. ¿Damos suero? No. No damos suero. ¿Correcto? No damos suero y tampoco damos la vacuna de cultivos celulares. Lo podríamos dar si, solamente, si es que no tenemos al animal, no lo podemos observar, o el animal comienza a ser signo de rabia. ¿Ok? Muy bien. La otra posibilidad. Que tenga un animal no sospechoso de rabia y sea una herida grave. En ese caso, chicos, no vamos a dar el suero. ¿Ok? No vamos a dar el suero y vamos a iniciar, acá, la vacuna de cultivos celulares. Y esta la podemos suspender. Se puede suspender si es que el animal, después del confinamiento, no desarrolla rabia. ¿Ya? Lo podemos suspender. Muy bien. Acá. Ahora, si fuera que es sospechoso el animal, y no me importa que lesión sea grave, no grave o grave, ahí, chicos, vamos a darle el suero solamente si fuera grave. Si es grave, le damos el suero. Y la vacuna, vamos a iniciarle esquema completo. ¿Correcto? El esquema completo. Doctor, ¿el esquema completo que incluye? Incluye cinco dosis. ¿En qué días? Día 0, día 0, día 3, día 7, día 14 y día 28. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra. No tenemos al animal. No hay el animal. No me importa qué tipo de lesión sea, no grave o grave. Yo le voy a dar acá el suero solamente si fuera una lesión grave. Y le voy a dar esquema completo. ¿Ok? Con cinco dosis. Muy bien. La otra situación. Que sea un animal silvestre. Si es un animal silvestre, no me importa la lesión no grave o grave. Acá, también, solo si fuera grave, voy a darle suero. Y el vacuna completo. Esquema completo. ¿Ok? Ahora, si fuera un paciente o un animal confirmado de rabia, también no grave o grave la lesión. Igual. Le vamos a dar ahí sí a todo suero y su esquema completo con cinco dosis. ¿Ok? Muy bien, autores. Este es entonces el resumen integral de virus de rabia o rabia. Muy bien, autores. Vamos a continuar con el resumen integral de infectología. Aquí en el Sala, soy John Ortiz. Muy bien, autores. Vamos a ver acá el resumen integral de infectología. El tema de arbovirus. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, pues, doctores, acá. Arbovirus que causan, pues, chicos, la famosa fiebre amarilla. ¿Correcto? Vamos a ver también el dengue. Por acá. Y por acá voy a mencionarles otros arbovirus. ¿Ya? Muy importantes a recordar. Muy bien. Comencemos, doctores, hablando de fiebre amarilla y dengue. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo vamos a ver de manera comparativa, ¿ya? Recuerden que la fiebre amarilla, chicos, es causada por un virus ARN de tipo monocatenario. Igual acá. ARN de tipo monocatenario. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de virus es? Es un tipo de virus Flaviviridae, Flaviviridae, del tipo Flavivirus. ¿Correcto? Igual acá. Es un tipo Flaviviridae, Flaviviridae, del tipo Flavivirus. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, ¿cuántos serotipos tiene fiebre amarilla? El virus de la fiebre amarilla, doctores, tiene un solo serotipo. ¿Correcto? Tiene un solo serotipo. En cambio, el virus del dengue tiene cuatro serotipos. Estos cuatro serotipos, recuerden que son diferenciados en base a una proteína. En base a la proteína E4. En base a eso podemos determinar E1, la proteína DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. ¿Correcto? Los que más se asocian a procesos graves, no te olvides. DEN2 y DEN3. Los que más se asocian a procesos graves. ¿Ok? ¿Quién es el vector, doctor? El vector viene a ser el Aedes aegypti. ¿No? Recuerden que se llaman virus Arbovirus porque son transmitidos por artrópodos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, acá también el virus es el Aedes aegypti. Pero recuerden que en Feria Amarilla también puede ser el Aemagogus. ¿Ya? También puede ser el Aemagogus. Muy bien. En Feria Amarilla recuerden que tenemos tres ciclos biológicos. Tenemos tres ciclos biológicos. El ciclo selvático, el ciclo rural y el ciclo urbano. El ciclo selvático, chicos, es entre el mono, mosquito, mono. Acá es donde está metido el Aemagogus. El rural es entre mono, mosquito, humano. El cual no se sabe. Se piensa que es el Aedes aegypti. Y el urbano es entre el hombre humano, ¿no? Con otro humano. ¿Ok? Y el mosquito acá sí es Aedes aegypti. ¿Ok? Muy bien. En cambio, en dengue solamente tenemos un ciclo biológico, nada más. ¿Ya? Hombre, Aedes aegypti, que es el mosquito, hombre. Un solo ciclo biológico. ¿Ok? Muy bien. Sería importante acá recordar, chicos, el periodo de incubación. El periodo de incubación es menos de una semana. ¿Sí acuérdate? ¿Ya? Para ser más exactos, tres a seis días. Pero es menos de una semana. Muy bien. Acá también, su periodo de incubación, doctores, viene a ser menos de una semana. Para ser más exactos, te han preguntado, cuatro a siete días, más o menos. ¿Ya? Muy bien. Clínicamente hablando, la fiera amarilla tiene tres fases, doctores. ¿Ya? Hay tres fases en la fiera amarilla. ¿Cuáles son, doctor? La fase de infección. La fase de remisión engañosa. Yo le llamo así, remisión engañosa, porque te engaña. Y luego viene la fase de intoxicación. ¿Ya? Recuerden que acá, ¿dónde suele fallecer? Suele fallecer en la fase de intoxicación. ¿Ya? Recuerden que le gusta afectar. Es viscerotropo. Le gusta afectar el hígado. ¿Ya? Por eso te lleva a falla hepática. Le gusta afectar el riñón. Por eso te lleva a falla renal. Y también afecta el tracto gastrointestinal. Llevándote, ¿qué? A hemorragia. ¿Qué tipo de hemorragia característicamente? Hemorragia digestiva alta. ¿Correcto? Como una hematemesis. Mira la imagen. Para esta hematemesis le llaman el famoso vómito negro. El famoso vómito negro. Típico de fiera amarilla. ¿Ya? Muy bien. Recuerda que si hacemos biopsia del hígado, vamos a ver los cuerpos de Kounzilman. O los cuerpos de Torres. ¿Ya? A la biopsia del paciente, del hígado del paciente con fiera amarilla. ¿Ya? Para las pruebas, chicos, es importante que determines en qué tiempo de enfermedad está. Por ejemplo, si está en los primeros cinco días, cinco a menos días de enfermedad, acá es importante pedirle la prueba de PCR en tiempo real. PCR en tiempo real, o si no, aislamiento viral. Cualquiera de estas dos pruebas se puede pedir en menos de cinco días de enfermedad. Si tiene mayor o igual a seis días de enfermedad, acá sí hay que pedir anticuerpos. Anticuerpos tipo IgM e IgG. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para el manejo, chicos, el manejo es soporte. ¿Ya? El manejo es soporte. Le podemos dar para la fiebre, datito, para la fiebre le podemos dar tanto paracetamol como metamisol. ¿Ya? Si acá en el soporte vas a manejar la fiebre, puedes dar paracetamol o metamisol, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que vacuna, sí existe vacuna para fiebre amarilla. Sí existe vacuna, pero no está en la... Pero también sí está en la norma técnica. ¿Ya? Y sí lo tenemos en la norma técnica. No se olviden. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que también si viene una zona no endémica, si viene una zona endémica, no endémica, a una zona endémica, ya sea por viaje, no lo sé, de visita, tiene que ser vacunado diez días antes. ¿Ya? Recuerden, diez días antes tiene que vacunarse. Muy bien, continuamos con dengue. En dengue, doctores, acá también tiene tres fases clínicas. Importante recordar. Tres fases clínicas. ¿Ya? ¿Cómo se llama? La fase febril. ¿Correcto? Luego viene la fase crítica. La fase crítica. Y luego la fase de recuperación. ¿Ya? Acá sí, ¿dónde suele fallecer, doctores? Acá suele fallecer en la fase crítica. En la segunda fase. Ahí suele fallecer. Característicamente va con esto, chicos. Mira la imagen. Dolor retrocular. Es muy característico el dolor retrocular. ¿Ok? Para dengue. Muy bien. También recuerda que te puede llevar a shock y sangrado. ¿Ya? Es muy importante que recuerdes eso. Shock y sangrado. ¿Ya? Recuerda que va con hemoconcentración y plaquetopenia. No te olvides. Lo característico es que va con hemoconcentración, hemotoclito elevado y plaquetopenia. ¿Ya? Muy bien. Pruebas para búsqueda del virus. Allá. Si tiene menos de cinco días de enfermedad, doctores, acá tenemos que pedirle también prueba rápida. ¿Correcto? PCR en tiempo real. O le puedo pedir aislamiento del virus también. Aislamiento viral. O de repente, chicos, antígeno por el ISA. Antígeno S1. NS1. ¿Ok? Pero si tiene mayor o igual a seis días de enfermedad, acá sí vamos a pedir anticuerpos. IgM. Anticuerpos IgM. ¿Correcto? Muy bien. El manejo también. El manejo es soporte. Pero acá sí. Para la fiebre, para acetamol nada más. ¿Ya? No se suele dar metamisol para dengue. No se recomienda, según la última norma técnica, no se recomienda metamisol para dengue. ¿Ya? Acá tienes que clasificar también al tipo de paciente que tienes. ¿Ok? Puedes tener dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma o dengue grave. A este le llaman grupo A, a este grupo B y a este le llaman grupo C. ¿Ya? El grupo A se maneja en la casa. El grupo B se maneja en el hospital. El grupo C se maneja en la UCI. ¿Correcto? ¿Tiene prevención, doctor? Sí. Sí existe vacuna. Pero no está en la norma técnica. No lo tenemos. ¿Ya? Muy bien. Otro punto importante, voy a ponerlo por acá, sobre dengue, chicos. Son datos epidemiológicos. Si tú tienes una zona, pero sin riesgo y sin el vector, sin el vector, acá le vas a poner color blanco. A esa zona le vas a dar color blanco. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si fuera un escenario 1? Es un escenario que tiene cierto riesgo y que tiene un índice aédico de 0. ¿Ok? Muy bien. El color, le vas a poner color gris. Si tengo escenario 2, ¿ok? Acá tengo tres tipos. De bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo elevado. Doctor, ¿cuándo es bajo riesgo? Cuando el índice aédico esté entre menos de 1%. ¿Ya? Acá el índice aédico está 1% a menos de 2%. Incluye al 1. Y acá, alto riesgo contiene mayor o igual a 2% de índice aédico. Recuerden que el índice aédico es simplemente un quebrado. ¿Correcto? Es un porcentaje. ¿Ya? Muy bien. Y ese quebrado lo saca de la siguiente manera. Arriba pones el número de casas infectadas o el número, disculpenme, el número de casas con aedes, sobre el número de casas totales o evaluadas. ¿Ya? Muy bien. A este le das color verde. A este le das un color amarillo a esa zona. Y a este le das un color rojo. ¿Ya? Como si fuera el semáforo. Muy bien. Listo. Doctores, tenemos otros tipos de arbovirus. ¿Ya? Y estos otros tipos los vamos a diferenciar del dengue. ¿Ya? Comparativamente con el dengue. Muy bien. Acá tenemos dos. Tenemos al famoso Zika y al famoso Chikungunya. Chikungunya. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Vamos a verlo, chicos. Comparativamente con los anteriores. Tanto el Zika como el Chikungunya, chicos, tienen material genético ARN. ¿Correcto? Este también es un Flaviviridae del tipo Flavivirus. En cambio, Chikungunya es un Togavivirus. Ten cuidado con eso. Es un Togavivirus del tipo Alphavivirus. ¿Ya? Es un Togavivirus del tipo Alphavivirus. Su vector es el mismo, es el Aedes aegypti. Acá también, su vector es el mismo, Aedes aegypti. Su periodo de incubación también, menos de una semana, muy parecido. Acá también. Periodo de incubación, menos de una semana, algunos días. ¿Ya? Y como te dije, vamos a diferenciarlo con el dengue. ¿Ya? Vamos a ver diferencias clínicas con el dengue. Por ejemplo, acá, Zika y Chikungunya. Chicos, sus poliartritis y la presencia de poliartralgias es más frecuente. En Chikungunya y en Zika. ¿Ok? El dolor retrocular, que era característico del dengue, ¿no? Acá es menos frecuente. ¿Ya? Acá no se suele presentar. El hematocrito aumentado, ¿se acuerdan que era característico del dengue? Ya. Acá es menos frecuente. No se encuentra. Igual, el shock o el sangrado, que era también típico del dengue grave, ¿no? Es menos frecuente acá en Chikungunya y en Zika. ¿Ya? Además, recuerden, chicos, que Zika se asocia a microcefalia, ¿correcto? Cuando hay una infección intrauterina. Y también se asocia a Gillian-Barré. Puedes encadenar un Gillian-Barré. Microcefalia y Gillian-Barré. ¿Ok? Sobre Chikungunya, recuerda que te puede dejar, un datito, artropatía. Te puede dejar una artropatía crónica. ¿Ok? Te puede dejar una artropatía crónica. Muy bien, autores. Este es el resumen integral, entonces, de los Arbovirus. ¿Ya? No te olvides, por favor. Muy bien, autores. No te olvides. No te olvides. ¡Gracias!